Los Toxos habitantes intentan despertar de la pesadilla, de la larga pesadilla por la explosión del martes que dejó 24 muertos y 33 heridos. Hoy la Procuraduría de Justicia del Estado de México dijo que los peritajes indican que el chofer del trailer que transportaba las pipas, Omar Díaz Olivares, fue el responsable del accidente. Así luce este viernes la privada Cuauhtémoc, en donde el martes pasado se registró un choque y explosión de una pipa con gas. Los trabajos de limpieza y pintura continúan. También la evaluación de daños y los censos de damnificados. Tras un análisis estructural, se determinó que 11 de las 37 viviendas afectadas presentan daños graves que podrían provocar su demolición. En conferencia de prensa, el Procurador del Estado de México, Miguel Ángel Contreras, explicó que la orden de aprehensión contra el chofer de la pipa deriva de dos peritajes que lo señalan como presunto responsable. Uno en materia de tránsito terrestre y otro en materia de siniestros. Los dos dictámenes coinciden en señalar que la causa que motivó el accidente fue la imprudencia del conductor de la pipa que realizó maniobras inadecuadas al volumen y al peso del vehículo que conducía. Señaló que la orden de aprehensión contra Omar Díaz Olivares será cumplida cuando sea dado de alta del hospital. Por su parte, el secretario de Comunicaciones y Transportes del gobierno federal aseguró que la próxima semana un grupo de expertos opinará sobre las modificaciones a la norma 012 que regula el transporte de carga. Una opinión científica, porque esto no es tanto de voluntad política, de cuáles deben ser los límites de pesos y dimensiones a efecto de darle seguridad a los usuarios de las carreteras y a la población en general. El gobernador del Estado de México, Herubiel Ávila, dijo que este viernes inició el análisis con autoridades federales para reforzar la seguridad en la autopista México-Pachuca. La seguridad de la gente, de los vecinos que están en la colindancia con la autopista, de los usuarios de esta autopista, esa va a ser la prioridad, su seguridad. Pero también será mi prioridad, es nuestra prioridad el respetar la propiedad privada, que pueda convivir, buscar alternativas técnicas que nos permitan respetar la propiedad privada. Juan Francisco Santana, Noticieros Televisa. Esta noche la Secretaría de Salud informa que tres heridos siguen hospitalizados. De los 13, dos se encuentran graves y tres muy graves. Las autoridades del Estado de México y del gobierno federal anunciaron más apoyos para los damnificados por esta tragedia en Ecatepec. Hoy el nuncio en México, Christophe Pierre, fue hasta San Pedro Jalostoc a oficiar una misa y llevarles un mensaje del Papa Francisco. Su Santidad el Papa Francisco desea hacer llegar a través de Vuestra Excelencia sus condolencias a los familiares de los difuntos, junto con expresiones de consuelo y afecto a todos los heridos, con el vivo deseo de su pronta y total recuperación. Humildemente yo vengo para estar con ustedes en nombre de nuestro Santo Padre.